Son las 7 de la mañana y 3 minutos y pasando a otra noticia, hay una buena noticia para el departamento de Arauca, Corporinoquia sigue avanzando en la evaluación de 40 proyectos para el beneficio de comunidades en Arauca con medidas de compensación, buscan proteger, preservar y restaurar los ecosistemas y recursos naturales locales. Destacados proyectos incluye pavimentación de vías, concesiones de agua, ocupaciones de cauce, acueducto y planta de tratamiento para comunidades rurales. Este compromiso refuerza la misión de desarrollo sostenible y el bienestar del departamento de Arauca. Habla a esta hora de la mañana el director territorial de Corporinoquia, en Arauca, Cristian Andrés Anabe. En Corporinoquia estamos avanzando con los procesos de evaluación para llevarle obras de impacto al departamento, poder autorizar obras de impacto al departamento, obviamente que no generen un impacto negativo contra el medio ambiente. Estamos evaluando desde la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia aproximadamente 40 solicitudes del departamento, de los municipios y de privados que quieren hacer obras, que quieren adelantar proyectos y ahí está la Corporación. Estamos en campo, en los ocho municipios del departamento de Arauca con los profesionales analizando, revisando técnicas jurídicamente para poder conceder los permisos que necesitan las obras del departamento de Arauca. De estas obras, de estos proyectos van a quedar unas medidas compensatorias que van a ir a las zonas de influencia y que van a mitigar los efectos que han causado o que van a causar estos proyectos y le van a volver a la comunidad ese beneficio y al ambiente un beneficio, obviamente, para poder salvaguardar nuestra tierra. Ahí estaba Cristian Andrés Anabe hablando sobre el director territorial de Corporinoquia en el departamento de Arauca, hablando sobre esta evaluación que vienen realizando de 40 proyectos para el departamento de Arauca.